Los perfumes gourmand son una delicia y no solamente porque justamente asemejan a comida y especial a comida rica, sino porque te hacen marcar la diferencia de una manera muy divertida y creo que eso los hace bastante interesantes. Y uno de los primeros perfumes que cuando leí sus notas enseguida se me antojó y cuando pude probarlo dije, vaya que cosa tan rica, maneras de probarlo, fue Chocolate Gritty de Montal porque me encanta el chocolate. Y pues hoy quiero traerles esta versión de Aromas de París que está simplemente delicioso, así que comencemos. Las notas de Chocolate Gritty son cacao, vainilla, haba tonka, naranja amarga, café y frutos secos y vaya que huele riquísimo. Inunda la habitación y eso es lo que me encantó de tanto de la original como de este Aromas de París. Es que esto simplemente huele delicioso y cuando digo delicioso es de que se me antoja, hasta se me hace agua a la boca. Pero creo que eso es lo divertido de este tipo de fragancias gourmand. Esta, para mí, en mi perspectiva son fragancias unisex porque están asemejando literal algo comestible, algo de comida o algo que se te antoja. Entonces no es una fragancia para que digas, a ver voy a ir a una reunión de negocios y voy a salir abriendo a cacao con vainilla, chocolate, a un panqué, ¿no? No, 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 es una fragancia para divertirte. Entonces creo yo que lo cumple a la perfección. El cacao está presente, es como si fuera un chocolate semi amargo porque no huele, no sumamente de chocolate dulce. El haba tonka la hace sentir espesa y sí se siente espesa. Tiene ese toque de naranja ahí bien marcado que contrasta bastante bien para que no sea solamente algo dulce, empalagoso, sino que tenga esta parte un poquito, un toquecito fresco. La parte del café, la verdad yo no se la siento y lo que dice fruto seco está ahí, sí, está presente, es delicioso. Creo que son fragancias que si tú la disfrutas, úsala para que tú la disfrutes y te aseguro, te aseguro que vas a sacar más de una conversación con respecto a tu perfume. Esta es una fragancia que si bien está deliciosa, vuelvo a decir, está muy bien, me encantó esta versión de Aromas de París. Si la comparamos con su versión original de Montal, la otra se siente más espesa, más chocolatoso, espeso, como si fuera así como un budín de chocolate. En esta se siente mucho más ligera, no se siente tan espesa. En la otra está mucho más marca de la haba tonka y de verdad te siente muy muy rico este espesor que tiene, le hace todavía más sabrosa. Y esta de aquí es mucho más ligera, sin embargo, guarda 100% el ADN y la esencia de lo que es la versión de Chocolate Tree de Montal. Está, de verdad todo el ADN está aquí, creo que es algo bastante bueno, así que todo el ADN está bien marcado y huele muy parecido, de verdad sí huele muy muy parecida. Si tú quieres oler una fragancia gourmand que huela rico, no lo pienses más, esta es una gran opción y está a un precio excelente. Una de sus ventajas tiene sus prestaciones, dura bastante y proyecta bastante. Al ser una fragancia dulce, bastante dulce, su proyección está súper bien, no llega a ser invasiva, entonces creo que eso es algo agradable. Pero dura muchísimo, dura bastante bien, 8 horas yo creo yo que va a estar ahí a ras de piel, pero está ahí, o sea, lo sigue sintiendo. En ropa dura muchísimo más, se queda hasta el siguiente día. De verdad está bastante bien lo que es la proyección de lo que es las prestaciones de esta fragancia. Como conclusión, pues simplemente decirte, ¿dónde puedes ocupar una fragancia gourmand? ¿Dónde quieras hacer algo divertido y marcar la diferencia? Esto podremos ocupar otras para una cena navideña, tal vez porque está la familia y es un momento como que ese alegre, en el que se presta para ocupar una fragancia que sea diferente, no vas a llegar a una cena navideña, bueno, dependiendo, pero en mi caso, por ejemplo, que la he usado en la cena navideña del año pasado, justamente porque va a ser en casa de la familia, ¿no? Entonces estamos todos en un momento acogedor, en un momento muy tranquilo, muy de nosotros, entonces, pues puede llegar a ser algo divertido, ¿no? Entonces no es como que necesite algo así. Tal vez si la cena va a ser en un restaurante o algo mucho más elegante, o va a ser algo muy grande que tenga mucha, mucha familia, y que va a ser muy bien vestido, bueno, pues tal vez te podrías ir por otra. Todo otro momento que va a poder ocupar una fragancia gourmand, pues tal vez no vas con tu pareja, en una cita o algo, porque sabes que también a ella le gusta, y que lo vas a disfrutar, pues como para hacer esto divertido, pues puedes llevar una fragancia de este estilo gourmand. Y da de uso, la que sea, vuelvo a decir, esta es una fragancia divertida, es una fragancia simplemente para divertirte. Y esto es algo padre de las fragancias, que no solamente es porque huelas bien, no solamente es por cumplir con una etiqueta, sino es algo para ti, y que como tú lo ocupes, te va a sacar el mejor resultado. Así que, amigo, no te vayas, no te vayas solamente antes de que termine este video, suscríbete, suscríbete, dale like, toca la campanita, y dale a comparte este video para que podamos seguir creciendo y pues también ir trayendo este contenido para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño. Así que, pues creo que es todo lo que tengo que decir por este video. Prueba esta fragancia y déjanos en los comentarios si te gustó o no te gustó para nada. Simplemente a mí se me hace agua la hoja cada vez que la vuelo. Así que, nos vemos en el próximo video. ¡Milas iniciales! ¡Milas iniciales!